hola amigos y colegas creativos, a ver como comienzo, siempre cada vez que empiezo un video siempre no se como empezar aunque ya lo he pensado hola como estan, espero que sea muy bien, este video lo venia suspendiendo por varias semanas sin equivoco, he estado buscando como desarrollar un concepto con este rostro, con este personaje por así decirlo y pues tomar una referencia, tratar de identificar, ya lo van a haber elegido, pero queria contarles un poco sobre lo que he estado haciendo, lo que he estado tratando de aprender nuevas cosas y pues llegue a hacer unas compras por internet, creo que así contándole nada mas sin mostrarle no es bueno, según como se llama algunos, esto se llama como exposición, pero si no muestra nada es como si no tuviera sentido entonces, no se si estoy haciendo bien a contar lo que he estado haciendo, pero como todavía no tengo una buena cámara como para grabar las cosas y todo eso no quiero dejarlo esto para mañana ni para después y hasta que junte el dinero, pues mejor les cuento de una vez y pues ya lo estoy utilizando, ahorita estoy utilizando los productos que he comprado unos productos de arte unos productos de arte y las cuales si me costaron un cable, pero si tienen la posibilidad de comprarte estos productos pues ya no estoy utilizando tantos, ya no estoy utilizando tantos, disculpen, son unos productos de acuarela, lápices, colores acuarelables que se los recomiendo a todos aquellos que quieran comenzar, recomiendo un set de 12, de los mas baratos o hasta los mas caros para el comenzar la dos está bien, yo no he comprado uno, porque tenía, he comprado los de, de, de 44 o 46 colores, creo que si es tan chévere esto, pero, lo he estado viendo tutoriales últimamente de como usar la acuarela, o lápices acuarellables y todo eso y lo que recomendaban ellos era comprarte un set de 12 colores de muy buena calidad ya que los de buena calidad tienen un mejor pigmento y pues creo que ahí fue que no me informe bien del día derechoso, pero es un arrepentimiento no tanto como arrepentimiento pero al lado de utilizando yo no hice un par de dibujos ya y lo cual es el primero más o menos que por ahí iba renegando porque no salía como yo pensaba y después vi unos tutoriales adificados y así y acabado pero después viendo más y más videos tutoriales de cómo utilizar estos materiales, este material vi que tienen diferentes técnicas y si uno se esmerga y se esfuerza más pues puede sacar buenos resultados como verán al principio del video, haciendo un pequeño paréntesis estaba haciendo un pequeño concepto de una chica sentada pero dije no me convencía y dije voy a cambiarlo y voy a hacer que sea diferente y hice como este concepto nuevo primero nací así como que una posición media sentada o algo así y de ahí pues lo corté y lo hice un poco más sexy para que tenga un poco más, sea más llamativo el boceto me gusta más, porque en este concepto no, no use la forma siempre como pinto que es, que es como se llama, que es de nuevo la base y todo como la figura y todo en esta misma ocasión quise probar una técnica, no sé si se llama una técnica o una forma de pintar que se escribe de color que es de nuevo, que es de nuevo la base y que es de nuevo la base y que es de nuevo la base y pues como se llama, me hizo pensar cuando, no sé si los han hecho esto que cuando, tienen el boceto ya, en Photoshop por supuesto, tienen el boceto y una capa aparte y debajo de esa capa comienzan a dar el color pero uno se guía por los trazos y los cortos donde va el rostro, donde va el polo, la blusa o la camisa o la chaqueta, entonces ya sabemos en que parte del dibujo va cada cosa, para que me entiendan entonces como se llama, si uno ha desactivado la opción de visibilidad de la capa donde esta el boceto, el delineado se dará cuenta que tiene como un pintado tipo así como si fueran los bordes no están bien remarcados sino que están así medio comidos, así como si fueran acuarela entonces eso me hizo pensar al usar esta técnica que se llama estudio de color que solamente pones un color donde van las luces, según lo que he visto el video pones así como manchas grandes de color, donde va de luz pones un color de carne que tenga mucha luz donde va el cabello oscuro pues pones una mancha que forme como un bloque de color de lo que es el cabello y aquí el video va a comenzar a ver así como manchas, donde pongo un poco más de luz, donde uno pongo más oscuro no van a vivir en el video, pero donde estaba lo que estaba contando así unos minutos atrás espero no ir tan rápido que era que compro unos materiales, unos lápiz cuarenables y los cuales lo estoy utilizando voy a hacer tutoriales de eso, de como iba aprendiéndolo y que consejo le pongo a dar uno a ayudarles en este proyecto, yo también estoy aprendiendo lo que aprendo y quiero enseñarles a ustedes pero ahora si hacerlo más amén a todo esto y pues si, viendo unos videos, están por ahí como siempre hay un video de Raúl, si no me equivoco, él decía hacer videos así no solamente es como de ayudar o informar o enseñar lo que uno hace sino que también aprende, entonces yo también comparto ese pensamiento de que si yo hago este tipo de videos es como si estuviera aprendiendo entonces también estoy como que auto-refeccionando, auto-enseñando, algo por ahí molesto y pues, ya he comprado estos colores acuarelares, son muy buenos, son de la marca superior al principio no me convencía porque los colores no salían muy bien bien esto era hacer un tutorial, no es pronto posible, donde les pueden enseñar o mostrarles lo que les digo y a ver según lo que estoy haciendo, tengo también unos pinceles, comencé a ver los materiales de arte son muy caros y la vida del artista no es muy agradable, bueno yo sorprendido en verdad porque vi unos pinceles de la marca Bande que es con con, así con pelaje de animales, de ardillas, de ardillos, muchos más mamíferos que no tiene que ver dentro, porque hay pobres de los animalitos, pero con sus pelajes, con sus pelos, así pinceles y el más barato es, es el que dice el triple C, que va desde los, si no me equivoco, aquí en interior como 12 soles o 15 soles todo, y el más caro, así los números, mientras más largo, más grandes son como el 20, el 18 o el 20 eso ya cuestan 70 soles en dólares, me imagino que debe ser, a ver qué me da, me da, me da, me da algo de 30 dólares, 40 dólares, me da, 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 me da mirada, ¿no? ¿qué está pasando? hay un desequilibrio, y ya pues, he visto que materiales muy caros, también he visto los copies que son muy buenos, pues que también me voy a comprar, es una experiencia que les voy a contar cuando compré la primera vez unos materiales de esa calidad y ya les contaré en un video especial, de las cosas que tengo para las aplicar, lo que yo me doy cuenta también, ya va a terminar el video, lo que yo me doy cuenta es que cuando uno hace dibujos así en forma digital, se acostumbra a hacerlo, porque hacerlo de manera digital entre comillas, es una panorama muy rápida, el proceso es muy rápido, porque los cambios se pueden hacer de una manera muy rápida, desactivar capas, sacar capas, borrar, es muy rápido, pero hacerlo de forma tradicional, es muy diferente, demasiado diferente, porque son en el sentido de la cuarentena, después de que has hecho el bolsete y has la primera capa de color, tienes que esperar a que seque, y después una hoja, una buena hoja de 300 gramos, pues demora mínimo, si está de día, pues una hora, más sonido, y si está de noche, pues obligado, tienes que esperar que expreso horas, y después que estás haciendo otras cosas, y avanzar a otros proyectos que tienes en particular, y muy bien, pero hacerlo de forma tradicional, es una de las experiencias de mi mundo mientras nunca la habéis visto. Las personas que están comenzando a dibujar de forma digital, también dibujo de forma tradicional, yo a veces erronamente, acabo dibujando mucho lo digital, y cuando también quise el devuelto a utilizarlo, de forma tradicional, dibujar a lápiz, es muy complicado, se hace muy difícil, y les ha pasado que al usar el control z, en la guitarreal la quieren usar, es algo paranoico, pero ya, pues el video ya va a terminar, espero que les haya gustado, y gracias por estar conmigo, hasta que tengan un buen día, chao.